¡Suscríbete! a mi familia, a mi mamá, a mi abuela a mi hermana, a mis sobrinos, a mi viejo a Julieta, a Yael a Marisa, un abrazo para todos, los quiero mucho a todos o sea, volví a visitar a mi familia que hacía mucho que no la visitaba, era necesario les contamos que lo que está pasando en esta situación incómoda es que nos están filmando para que se vea como se hace un programa de radio claro, sí, ah bueno, así no se hace así no, pero bueno ah bueno, justamente, si querés llevar el subsidio de dichos Farnet, lo que tenés que adivinar es la siguiente la consigna es así algunos meses tienen 31 días otros, tienen 30 días la pregunta es, ¿cuántos meses tienen 28 días? al que adivine esto, se lleva un Farnet muy fácil ¿no te parece? es muy fácil vos me estás cagando, hoy tengo ganas de regalar estamos regalones bueno fácil 475 0635 y el mensajito de texto ¿cómo es, Mati? guionespacio 1919 ¿no? así es, Rodi acá rumbo y un espacio rumbo y un espacio rumbo y un espacio hay que practicarlo hay que practicarlo, Mati porque venimos más sobre todo el tema del número rumbo y un espacio 1919 bueno, sí, una pavadita Mati, te estaba contando ¿cómo? 5 hablando, bueno, de esto del circo de Mauricio claro viste que él está tratando de formar una academia ¿no? un instituto superior de seguridad pública claro, la policía... ¿cómo era? la policía, no sé cómo se llama él quería armar una fuerza nueva claro, una fuerza de la ciudad ¿no? eso y para eso creó un instituto superior de seguridad pública ¿quién va a ser el director de este instituto? Daniel Pastor bueno ¿y quién es este? este hombre es un abogado que se recibió en la UBA este hombre, lo que tiene este hombre que más llama la atención ¿no? siendo que va a ser el director de seguridad pública de la ciudad